¿Cómo se puso el piso? Mira, si es muy grande, mira, enséñame Vaya, míralo, míralo, míralo Vaya, ¿cómo vas por ahí a ver? Mira, 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 está muy bajada ¿Verdad? Fue muy grande, está ahí, por ahí, está ahí también Mira, queda alto, mira, queda alto Hay que cortar la grama antes La grama? Mira, mira Oh, es un bonito día Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vaya temprano en la mañana ¿Qué opinas de eso, boy? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Trega la pelota, vaya ¿Qué pelota? La pelota tuya, vaya Patela Rápido Rápido Ay, ay, ay Trega la Uf Esa es muy bajista, mira Bueno ¿Ah? Sí Venga,venga,venga,vañame,tá muy pacita Tu eres muy pacita Sí Y ya se lavó oし niña,ya se lavó Está muy chiquita ya Ah, me iba a tapar Ya Dale,dale para abajo,dale para abajo Ya va,paga Si, dale dale Toma Ya? Ya? Ahí le dio la otra, paquete Jejeje Vamos a buscar Vamos a buscarlo, vamos a ver Ah? Vamos a buscarlo Yo quiero una Ah? Yo quiero una, a mi me cae el bol Una? Yo quiero una, a mi me cae el bol Para mí Toma, está ahí Papi, está ahí Papi, está ahí Papi, está ahí Una, una cosita Se llama Eh ¿Cómo se llama? Hey ¿Cómo se llama? No No A mi me cae el bol La bola de basquetbol Si, yo quiero una Claro, te la voy a ordenar por Amazon para que juegue con papi en tu propio aro Claro Yeah Una antes Claro ¿Qué? Yeah Uno para ti, baby Uno para ti Y el dolor Y el dolor Tu vas conmigo Dime Cuando juegas va a que vos tu puedes también jugar allá afuera Allá afuera Allá afuera Que topila de eso eh Y, y yo, y yo puedo hacerlo para allá adentro Ah, mmm, no creo Es para afuera solamente Ya busca, busca la, vaya ¿Qué? Vaya Vaya, búscala, búscala La dos, tírala Oh, tírala Ja, 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 ja Señores, hablamos luego Deja ponerme aquí, espérate Uh Paz Paz, hermano Raycito Diga paz, hermano Paz Diga paz Así, dude Paz No What? Ja, 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 ja Nos vemos